Música Bueno pues siguen llegando panteras a Canarias, no concretamente a la isla de Lanzarote llegaba una a los cristianos y otra también en Gran Canaria lo cual está cada vez más complicando la situación de la inmigración en esta isla sobre todo la gestión que se está haciendo desde el muelle de Arguineguín ya son más de 1500 personas las que se encuentran en ese muelle en unas condiciones que realmente no son aceptables Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Carlos Inza, buenas tardes Don Carlos Hola, muy buenas tardes a todos ¿Estuvo hoy la oportunidad de ir a la rueda de prensa de Coalición Canaria? No he tenido la oportunidad porque ahora estoy haciendo guardias de noche de internet No he tenido oportunidad, no se preocupe Don Carlos que después se va a enterar de lo que dijeron Sí, pero más o menos ya me he puesto un poco al día Ya te ha puesto al día Bueno, nosotros vamos después a oír dentro de dos o tres minutos Algunas de las razones, de las justificaciones que ha dado Coalición Canaria y la Plataforma Municipal de Aria para justificar esa moción de censura que se ha presentado en el municipio de Aria y que se discutirá el próximo día 23 de noviembre Buenas tardes Don Valentín Gollones, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien Yo sí estuve, sí estuve Y bueno, más que justificar la moción de censura La verdad es que lo más llamativo y lo más novedoso es que han puesto las luces largas el señor Pepe Torres Quiere decir que está pensando ya en próximas elecciones, en confluencias nacionalistas y no solo a nivel local, sino a nivel insular Estaba el hombre, la verdad es que con el pecho bastante inflado Es decir, que la tesis que aquí se vendió de alguna manera que algo más había detrás de la moción de censura que era una operación, al menos nosotros dijimos aquí una operación de intento de reunificar o de reintegrar a la plataforma de Pepe Torres y Pepe Torres a una coalición nacionalista parece que se confirma Pepe Torres ha dicho, por lo que he leído ha dicho que su vocación es que este pacto se perdure en el tiempo Esto es un ejemplo de la política Bienvenidos al mundo de la política donde las vueltas, como la vida suele dar muchas vueltas la política da más vueltas todavía y donde partidos o intereses que parecían irreconciliables hasta hace bien poco pues ahora vemos que... Usted, Carlos, era precisamente de lo que creía que era imposible Yo veía que era imposible vamos, hasta hace muy poquito casar los intereses de Pepe Torres con coalición canaria era una cosa harto difícil o sea, era muy complicado Más que coalición canaria con Pedro Sanginés Con Pedro Sanginés, pero con coalición canaria porque Pedro Sanginés representa a coalición canaria Claro, en aquel momento Pedro Sanginés era... Era la cabeza visible de coalición canaria en la isla Han cambiado cosas Pero tampoco como para que la situación se reconduzca de esa manera A mí desde luego me tiene absolutamente sorprendido Tampoco, también es verdad que el PSOE lo ha hecho tan rematadamente mal que ha conseguido que sus enemigos se conviertan en amigos Aquello de que el enemigo de tu... El amigo de tu enemigo es amigo tuyo De tal manera, la confrontación con Pedro Sanginés venía también por el congreso famoso en el que Fernando Clavijo ganó a Paulino Rivero y Pepe Torres era un fiel aliado de Paulino Rivero y en Lanzarote Pedro Sanginés encabezaba Junta a la vida de la ONG La gran excusa para esa pugna fue siempre la cueva de los venidos Por cierto, la cueva de los verdes ya no es un tema problemático Esa fue la gran excusa Por ahí han sido inteligentes los dos, la verdad porque si se enredan en ese tema no hay por dónde salir Vamos a ver, a oír la pequeña crónica así oímos las justificaciones, las razones que se han dado tanto por la plataforma municipal de ARIA como por coalición canaria para presentar esa moción de censura en ARIA Buscar la estabilidad y retomar el camino de una vieja amistad rota en el nacionalismo lanzaroteño fueron las dos principales conclusiones de la rueda de prensa ofrecida esta mañana por coalición canaria y la plataforma municipal de ARIA para justificar la moción de censura presentada contra el actual alcalde del norte el socialista Alfredo Villalba Hace dos semanas, a partir de ahí trataba de buscar una mayoría Me senté también con el PSOE estuvimos hablando y finalmente también con la PMH y lo que logramos fue materializar un acuerdo con la PMH y sus tres concejales en el que gobernar esta legislatura que queda en ARIA ARIA necesitaba darle una estabilidad se la hemos dado, se la vamos a dar nos comprometemos a dársela a trabajar sin sumisión Tanto Mitalia Machín, secretaria general de coalición canaria como el líder de la plataforma municipal de ARIA José Torres dieron a entender que esta alianza puntual puede tener mayor recorrido Llegar a este acuerdo no solo se trata de un acuerdo para ahora sino también, bueno si las cosas siguen funcionando pues irá más allá de lo que supone pues la fecha de esta legislatura para el 2023 y también hemos hablado mucho del tema nacionalista en Canarias del tema también de todos los partidos nacionalistas que hay en Lanzarote pero entendiendo el nacionalismo desde aquí desde Canarias no confundirlo con otro nacionalismo a nivel estatal que siempre, bueno tiene otras cosas más negativas Que se hiciera un espacio de reflexión que también vamos a intentar que se produzca también en Lanzarote un espacio de reflexión del nacionalismo sin ningún tipo de exclusión y todos aquellos que quieran defender y porque es que la situación de Lanzarote necesita respuestas extraordinarias y desgraciadamente con las viejas pautas no es solucionable ¿Será el polémico asunto de la ejecución de la sentencia de la Cueda de los Verdes un problema para el nuevo pacto? ¿El elemento que rompió el pacto con el PSOE puede provocar un problema a José Torres ahora? En la que ambas formaciones estemos de acuerdo y que quede también claro que nosotros vamos a defender también porque a veces se intenta confundir los intereses de Daría, obviamente y que los intereses de Daría nunca van en contra los intereses de coalición Canarias Un caso concreto es un tema estrictamente jurídico no es político con lo cual nosotros lo que vamos a hacer lo que los servicios jurídicos nos digan de las dos formaciones políticas lógicamente desde el ayuntamiento y a partir de ahí ya tomaremos una decisión ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros también hemos solicitado una información complementaria que puede dar un giro copernicano a toda esta situación Todo indica que si prospera la moción de censura presentada se podría resolver tres problemas de un solo tiro dar estabilidad a una institución que ahora gobernaba en minoría resolver el viejo problema de la Cueda de los Verdes y con ello el acercamiento de José Torres y su gente a Coalición Canaria tras una etapa de duro enfrentamiento Hoy se retoma una vieja amistad rota hace unos ocho años Bueno, pues eso parece la conclusión más allá de lo que es importante en este caso Valentín que se va a presentar una moción de censura pero detrás y aquí lo decíamos desde hace ya tiempo este viaje necesitaba algo más porque si no no se entendía muy bien por parte de Coalición Canaria Ya es que en la rueda de prensa pregunté precisamente qué pasaba con ese pleno extraordinario que había solicitado la Plataforma Municipal de Aria que tenía tres puntos o dos puntos concretos uno era la ejecución de la sentencia y el echar para atrás Anular el acuerdo Exactamente el acuerdo y la adenda el convenio y la adenda de la Cueda de los Verdes y eso ha quedado el pleno no está convocado el extraordinario se va a convocar lógicamente primero el pleno de la censura que está previsto para el día 23 y posteriormente van a esperar a informes jurídicos del secretario del Ayuntamiento de Aria sobre estas cuestiones que ha planteado la plataforma del municipio por cierto que nos repiten siempre en todas las convocatorias que hacen que es la plataforma del municipio y no municipal la plataforma del municipio de Aria esperará esos informes para tomar decisiones pero yo lo que viene esa rueda de prensa es que lo importante ahí es que la plataforma del municipio de Aria Pepe Torre ha vuelto y ha vuelto con Coalición Canaria y que esto es el principio de una gran amistad que se va a perpetuar según palabras del propio Pepe Torre para confluir de entrada en las elecciones del 2023 y con la intención dicho también con palabras de Pepe Torre de que el proyecto nacionalista de la plataforma municipal de Aria y de Coalición Canaria se extienda a partidos que estén en otros municipios que estén descolgados y que tengan un ideario nacionalista o sea que esto va por ahí Pepe Torre ahora va a ser un interlocutor de alguna manera para que este nacionalismo que él de alguna manera lideró en Lanzarote incluso en Canaria porque fue secretario general de Coalición Canaria en toda Canaria pues de alguna manera él ahora también va a jugar un papel dentro de los líderes me imagino de Coalición Canaria de aumentar la familia nacionalista o que crezca la familia nacionalista en esta isla pues por ahí van los tiros por lo que se ve en la rueda de prensa y por las declaraciones que han hecho parece que está todo a punta es una formación duradera a un intento de unión de las familias nacionalistas en la isla de Lanzarote que hace muchísimas décadas que se llevaba pidiendo y que parecía una cosa imposible y desde luego es un gol por la escuadra el Partido Socialista que ha tensado demasiado la cuerda le ha fallado el hordago y se la han clavado por toda la escuadra porque han conseguido no solo perder un ayuntamiento sin unir a las fuerzas nacionalistas que eso desde luego le puede pasar factura y le puede pasar factura también al Partido Popular o sea desde luego es una jugada maestra el partido Coalición Canaria no las tenía todas consigo precisamente por esa concejal que ahora se ha convertido en una concejal transfuga al apartarse de ese acuerdo la señora Brito y lo que está claro es que también de nuevo Pepe Torres vuelve a desembarcar en el ayuntamiento de Daría porque se queda con la alcaldía los últimos días el último año que va a ser el revulsivo para acarrear votos aunque luego si están unidos pues al final formarán una porque eso ha sido la discusión interna de Coalición Canaria tú la acabas de plantear lo que yo tengo entendido desde hace tiempo porque esto no es fruto de un día esto ya viene semanas atrás primero con reuniones por teléfono o conversaciones por teléfono incluso se habla de que Pepe Torres y Pedro Sánchez han tenido mucho que ver en todo este acuerdo bueno poco a poco y una de las precisamente Carlos para mí una de la de lo que en fin de lo que se quiere resolver aquí es la posibilidad de que Pepe Torres termine de alcalde y pueda ser la persona que aporte no solo en ARIA aporte también en esa reunificación de partidos como bien decía Valentín que están por ahí por ahí van los tiros que sea un poco el digamos el aglutinador el aglutinador el que lidere el que lidere esa reunificación del nacionalismo y yo creo que junto con Midalia y el resto yo lo que veo aquí que no me cuadra dentro de la de la operación la de que Pepe Torres se puede convertir en el aglutinador de la fuerza nacionalista más que aglutinador es no aglutinador porque aglutinador ahí no es la palabra yo creo que más bien es un catalizador no y más y más que eso lo que es abre una 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 vía para que esa posibilidad de otros partidos el problema para mí es que la vía ahora mismo del nacionalismo el congreso de coalición canaria el congreso nacional es al final de este mes el 22 23 creo que y 28 son en dos fines de semana a ese congreso ya solo va una sola candidatura que es la de Fernando Clavijo con lo cual la candidatura alternativa que se estaba ideando con Mario Cabrera en Fuerteventura David de la O y otros dirigentes de coalición canaria que apostaban por dos cosas una por darle digamos unos tintes más progresistas a la formación alejarse un poco del PP y por otro lado integrar a Nueva Canarias en ese proyecto nacionalista ese es el que representaría un poco Pepe Torres entonces claro habría que ver hasta qué punto tras el congreso nacionalista esas tesis siguen manteniéndose porque además coalición canaria y Nueva Canarias cada vez están más alejados ahora lo estamos viendo los presupuestos generales a nivel nacional eso ya son digamos son palabras mayores a nivel nacional de todas las islas que es lo que puede pasar dentro de coalición canaria pero lo que está claro es que en Lanzarote ya están dando enseñando la patita de por dónde van a ir los tiros de una unificación del nacionalismo a tratar de barrer con todos los votos que han quedado atrás del PIL de otras formaciones políticas que se fueron a otros partidos y gente que era gente que se dividió de coalición canaria pero que estaba con Pepe Torres y que ahora está en otro partido en fin ya veremos pero vamos a ver qué piensa de todo esto el todavía alcalde de Aría Alfredo Villalba el todavía alcalde de Aría Alfredo Villalba ha lanzado un mensaje sin rencor sobre la moción de censura que se le impondrán sus antiguos socios de coalición canaria y la plataforma municipal de Aría al respecto considera que la moción no tiene nada que ver con el municipio sino con instancias superiores pero esto no tiene nada nada que ver con Aría y lo que realmente nos llama la atención es el poco interés que hay por el pueblo en sí y va mucho más allá de una estrategia política marcada para otras cosas esto forma parte más de una estrategia que está fuera del alcance de este ayuntamiento este ayuntamiento es un daño colateral de lo que se pretende hacer no quiso polemizar con el hecho de que José Torrestinga haya cumplido su promesa de llevar a cabo una especie de venganza yo creo que los actores que participan la gente los conoce y a este señor pues sobre todo bueno yo no le guardo rencor absolutamente a nadie ninguno de los componentes de esa moción de censura han hecho lo que consideran que tienen que hacer y por lo tanto es respetable evidentemente como digo no es compartido pero serán ellos los que tengan que demostrar que lo que han hecho lo han hecho por el bien de este municipio no creo que haya en estos momentos que focalizar en el rencor y en el odio a estas personas que han formalizado esta moción de censura ni muchísimo menos esa parte de odio y rencor en mi vida ya la he eliminado fue diplomático Villalba a la hora de hablar de la más que probable sucesora en el primer sillón Daría Chasiraz Inís Yo creo que es una chica con muchísimas ganas de trabajar y con la inco eso lo hemos vivido durante durante este año y poco que hemos estado gobernando sorprende evidentemente que sorprende que bueno que se inicie en política con una moción de censura Todo pues preparado para que se produzca el cambio de gobierno en el municipio norteño el PSOE quedará descabalgado y Coalición Canaria y el partido de Pepe Torres iniciarán una nueva etapa Bueno ya veremos como termina todo este asunto todavía hay que votar pero todo indica que parece que sí que va a salir adelante aunque Naría ya se sabe que nunca se sabe en cualquier caso el alcalde actual Alfredo Villalba él creo que ha tenido en fin dada la circunstancia lo tenía muy complicado pero creo que ha estado a la altura de las circunstancias y con nivel político bueno son las reglas del juego cuando no se tiene la mayoría pues él sabía que corría el peligro de que se le presentara una moción de censura al fin y al cabo él se lo ha comido con papas le han dicho también los de arriba se queja de que es que esto viene de arriba como si a él no le hubiera dicho el señor Espino o alguien de arriba mira hace esto tensa demasiado la cuerda y vamos a jugar a Lorda o a ver qué hacemos con Coalición Canaria también venía de arriba probablemente yo no lo creo Carlos en este sentido ¿tú no crees que esto venía del cabildo con un acuerdo con el cabildo? yo creo que Carlos Espino si le habrá aconsejado algo al alcalde actual es todo lo contrario le habrá dicho mira esto va a ser un problema te vas a crear un problema si tú tienes ya claro que va a ser alcalde después ya veremos lo que ocurre entonces ¿por qué cambian el acuerdo de la Cueva de los Verdes en el último momento? porque el alcalde considera que pero lo cambian el alcalde es una promesa electoral tiene que tener al cabildo detrás que le diga después sí después ya se arma se arma el tema político pero me refiero que el que ha insistido que se cumpliera el acuerdo en todo momento ha sido siempre el alcalde pero al menos públicamente tienes que tener en cuenta una cosa que yo creo que parte de lo que dice Carlos es cierto porque yo creo que detrás está Carlos Espino también de esto pero Carlos Espino está siempre detrás de todo si no pero ¿sabes por qué? Jorge porque vamos a ver y si no está lo parece lo que tenía claro es que había que dejar otra vez que Pedro Sanginés encara la rodilla en el suelo y entonces la única forma de que encara la rodilla en el suelo es diciendo oye el convenio este que firmaron tan bueno para los habitantes de Ariex que le dan 18 millones de euros en inversiones y que firmaron Marcia Acuña y Pedro Sanginés es una porquería y nosotros hemos tenido que enmendarlo y ahora te lo vas a comer con papas es una porquería o sea tu primer objetivo que es Pedro Sanginés ya lo tienes cumplido y segundo ¿a quién le pones las medallas? al señor Alfredo Villalba que es el que dice no y ahora vamos lo que pasa es que Coalición Canaria antes de eso decidió decidió bueno en cualquier caso lo que sí parece que no estaba muy contento Coalición Canaria es que el propio PSOE y Alfredo Villalba de alguna manera esto siempre suele ocurrir en los grupos de gobierno no es nada raro es que poco a poco se va ganando y va creando divisiones al partido que le da el apoyo en este caso internamente a Coalición Canaria es decir Coalición Canaria los concejales cada vez estaban más próximos al alcalde que a la propia dirección del partido a nivel y esto marca un carrito también ha tenido un desgaste de Coalición Canaria y todavía vamos no te he hecho la rueda de prensa la convocatoria de la rueda de prensa decía que se iban a hacer declaraciones en esa rueda de prensa y no se iban a hacer declaraciones de ninguno de los dirigentes ni de la plataforma del municipio de Daría ni de Coalición Canaria hasta el día de la moción de censura si tienen miedo a que pueda haber todavía alguna posibilidad de que no de todas formas ya abren un caminito o que claro ya crean una cierta tensión dentro de las instituciones de la isla dentro de los pactos porque oye hay que tener en cuenta que en el cabildo de Lanzarote está gobernando están blindados Loli Corujo se ha blindado con la ayuda de un transfuga de Coalición Canaria todo esto cualquier un transfuga y punto cualquier situación cualquier situación de desequilibrio de inestabilidad quieras que no hace temblar los cimientos en la isla de Lanzarote de todas las instituciones o sea es un movimiento sísmico pequeño pero ya va enseñando la patita de por donde van los tiros y todavía queda mucha legislatura y vamos a ver que es lo que pasa bueno todavía es mucho aventurar pero yo creo que ahora de momento yo creo que esto está más ahora en clave de la reunificación del nacionalismo evidentemente Moisés Carlos no se descarta nada siempre hay que mover el adispero a ver qué pasa a ver si cae algo pero a veces no cae sino una piedra encima del quien lo mueve bueno vamos perdón porque aquí tenemos a Alexis Tejera en este caso no para hablar de Aría sino para hablar de San Bartolomé es el alcalde don Alexis Tejera buenas tardes como estamos muy buenas tardes a los tres y a los que nos ven y escuchan de todas maneras don Alexis no es para hablar de Aría pero si al ser un compañero suyo el que se va a ver afectado en esa próxima moción pues no sé qué le desea al señor al señor en este caso Alfredo Villalba no fuerza y entereza fuerza y entereza yo creo que ha hecho las cosas bien yo creo en este caso que ha atendido a los criterios técnicos que era lo que en este caso pues tiene que hacer un alcalde o alcaldesa responsable ha intentado ofrecer que es un poco lo que lo que hablaba con él en muchas ocasiones pues toda la información que tenía en su disposición con transparencia sobre todo a los socios pero también a la oposición y ya todas esas herramientas o figuras de desestabilización como esto que es un movimiento puramente político pues ya atiende a otros criterios me da pena porque estamos en una situación en la que los alcaldes y alcaldesas tenemos que estar centradísimos en algo fundamental que no es otra cosa que en la lucha por el COVID y sobre todo por la reactivación económica en la medida en la que podamos la cuadro está siendo una situación muy dura de acuerdo y sobre todo con la merma de ingresos que vamos a tener con el bloque Canario en fin pero bueno no soy yo el que tiene que valorar esto el Partido Socialista de la cumplida Alex usted es un hombre ya con cierta experiencia y un hombre ya aceptado dentro del Partido Socialista ¿no cree que pudo ser un error por parte del alcalde de Haría el empeño en tratar de cumplir para él una promesa electoral que era para él el acuerdo de la 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 cuando usted sabe que en estas cosas sabía que iba a ser iba a sentar mal en coalición canaria y podría poner en peligro precisamente la estabilidad ¿no cree que ahí a lo mejor Alfredo debió jugar con más tacto? las promesas electorales Jorge hay que cumplirlas te gusten o no cuando te presentas a unas elecciones y es algo que hay que cambiar en política te presentas con un mapa y ese mapa tienes que cumplirlo te han votado para eso ¿de acuerdo? yo creo que ha sido responsable ha tenido altura de mira ha dicho si mal no tengo entendido que no guarda ningún rencor a nadie por lo tanto yo creo que es el alcalde que mejor le queda haría ¿no? veremos ahora qué pasa por favor que se acabe esta inestabilidad que ha generado coalición canaria y esta plataforma y que caminen y empiecen a trabajar pues en lo que he dicho que es importante y en este caso en lo que tenemos que estar ahora mismo no entendemos los ciudadanos y el resto de políticos no entendemos otra cosa que no sea que trabajemos en lo importante y lo importante ahora no es de estabilizar las instituciones al contrario de hecho también tenemos la paradoja de que en la votación también según tengo entendido pues se votaron en tres líneas diferentes en fin es un despropósito que creo que ahora no cabe pero en fin son cosas y de insisto que ya el partido pues responderá y bueno vamos a hablar por lo que hemos llamado que es para hablar de San Bartolomé lo hacemos cada cierto mes o una vez al mes mejor dicho para tratar de ver cómo va evolucionando uno de los municipios más poblados también de la isla de Lanzarote y un municipio muy importante por cierto cómo va ese plan de modernización de la zona y cambio de imagen de la zona de Playa Onda Alexi pues muy bien muy bien estamos muy contentos muy contentos por el avance insisto es una de nuestras premisas también una de nuestras promesas electorales tenemos que lograr que bueno ahí mira estamos viendo imágenes preciosas del antes y el después estamos bueno vemos como todos saben articulado una ordenanza estética que va a lograr que nuestra zona comercial e industrial la zona insular cuidado no solo local sino insular pues se parezca cada vez más a Lanzarote el vecino el turista que llega a la isla no puede encontrarse con un carnaval de colores debe encontrarse con algo que se parezca a nuestra idiosincrasia aquello por lo que somos conocidos mundialmente y bueno la buena noticia es que a pesar de que la ordenanza aún no está vigente a pesar de que todavía se encuentra en fase de de alegaciones hay empresas como esta que estamos viendo esta gran empresa por ejemplo entre otras muchas que han decidido adaptarse a esta ordenanza los queremos les queremos agradecer y felicitar esta esta sensibilidad que tienen con todos nosotros los conejeros y las conejeras yo creo que es un avance importante creo que es algo que nos hemos propuesto lo hemos logrado hay que felicitar a mucha gente pero sobre todo al pueblo de Lanzarote que con esto venimos un poco a también marcar un paso en lo que puede ser también la recuperación de zonas degradadas estéticamente de la isla de Lanzarote se trata en definitiva como ya hemos explicado muchas veces de poner en valor nuestra zona comercial e industrial a través de unos criterios estéticos insisto que se parezcan a lo que somos los conejeros y conejeras porque esto ya empezó Alexi ya empezó a cambiarse y hay un tiempo máximo para que todas las empresas puedan cambiar su logotipo y su imagen no todavía la ordenanza no está vigente todavía cualquier empresario que a día de hoy presente un proyecto para la zona comercial e industrial de Playa Onda tiene que regirse a la normativa vigente que es la anterior de acuerdo queda muy poquito tiempo para que ya se haga efectiva esta lo importante y es lo que le decía es que a pesar de eso a pesar de que pueden acogerse a otra ordenanza han decidido hacerlo y hay grandes empresas y lo digo claro como Conforama y demás que también se han puesto en contacto con nosotros para aplicar esta ordenanza son muchas empresas al principio había un poco de reticencia por parte de muy poquitos pero ya incluso esos poquitos han visto que nos viene bien esto nos coloca en una posición importante a nivel nacional e internacional y creo que es una oportunidad que debemos aprovechar estamos en concordancia con ellos con los empresarios y empresarias a los que le hemos consultado desde el minuto uno antes de anunciar esto de acuerdo y también con dos entes principales de nuestra isla que es la fundación y la cámara de comercio y el colegio de arquitectos hemos cogido a todos los actores y a todos los actores de la isla y los hemos puesto sentado en una mesa y ha salido esta maravilla hay un tema que siempre le pregunto pero a ver si vamos avanzando hay cierta reticencia también por parte del mundo empresarial en el sentido de que no se sabe todavía y nosotros creíamos y por lo que le habíamos oído a ustedes don Alexis que el tema del acceso precisamente a la zona industrial y también a Playa Onda si iba a estar ya a finales de este año principio del próximo ese nuevo proyecto en marcha ¿se sabe algo? bien el acceso al túnel de Playa Onda que va el túnel que va a ir paralelo al que ya asista al puente que ya asiste es a lo que se refiere bueno pues esto en este caso ya no franquí vino hace unas semanas estuvimos hablando de esto mañana miércoles el cabildo un técnico del cabildo va a entregar ya el proyecto definitivo con el cálculo estructural al departamento de obras del gobierno de Canarias con el que hay un compromiso de un millón doscientos trescientos mil euros me parece que es para hacerlo efectivo bueno pues ya está cada vez más cerca y sobre todo está más cerca algo que era nuestro objetivo también ¿no? que era el recuperar toda esa parte alta de la LZ1 eso que conecta la Playa Onda comercial con la Playa Onda residencial recuperarlo para el disfrute de nuestros vecinos eso es importantísimo y bueno ya estamos también redactando un proyecto para hacer una gran circunvalación y después ya que sean los técnicos los que decidan si se soterra o si circunvala en fin pero lo importante de todo esto es que recuperemos todo ese espacio para el disfrute hay muchos metros cuadrados que pueden venir muy bien en zonas verdes en zonas de canchas deportivas y que irá asociado también a lo que también en breve será una realidad que es el parque urbano ¿no? Pues muy bien hay una cosa usted anunció el proyecto de la ciclocalle esto se ha hecho un poco para evitar pues los problemas que se estaba teniendo en la avenida de marítima de la propia Playa Onda sobre todo en la zona más habitada o donde hay más ocio se ha hecho el proyecto del ciclocalle hay gente que primero explíquelo porque después hay gente que dice que ha habido poco consenso por parte de usted de las autoridades con los vecinos y fuerzas políticas esas dos preguntas explica un poco de que va el proyecto y esas críticas esto es muy sencillo es decir vamos a ver la realidad de la avenida de Playa Onda es una realidad distinta a la avenida de Puerto del Carmen a la de Recife y estábamos sufriendo durante muchos años una sensación una sensación no una inseguridad muy grande con atropellos de acuerdo las bicicletas se rigen por la ley de tráfico y tienen que ir por donde circulan los vehículos por esa misma ley de tráfico o pintamos un carril bici por la avenida y lo combinamos con los peatones y con el pequeño espacio de las terrazas o teníamos que sacarlas fuera el 70 o 80% de la avenida no se puede pintar un carril bici porque a los dos metros que exige el carril hay que sumarlo entre 6 y 8 que necesitas libre para el paso de personas más el espacio que dediques a terrazas por lo tanto lo que hemos decidido para garantizar la seguridad de nuestros vecinos es sacarlos fuera que hemos creado en este caso una doble alternativa una a corto plazo que son ciclocalles es decir las bicicletas ya de por sí sin esa ciclocalle pueden circular por cualquier vía de la isla de Lanzarote por lo menos de las localidades por cualquier vía de San Bartolomé de Arrecife de Tías de Teguise de Yaiza pueden circular las bicicletas lo que hemos hecho es para garantizar su mayor seguridad es pintar un carril que sea perfectamente visible por parte de los vehículos que comprende un circuito por todo el interior de Playa Onda y que pretendemos con él que se garantice una mayor seguridad ¿ya está en este caso pintado ese carril? está premarcado ya la empresa tuvo un problemita la empresa a la que le contratamos tuvo un problema con la máquina pero bueno la próxima semana ya empezaremos a ver las líneas y los colores pintados y en aquellas zonas más conflictivas en aquellos cruces pues se colocarán reductores de velocidad y sobre todo se colocará un espacio pintado para que sea más fácil de ver en todo esto Jorge si me permite solicitamos y ruego una cosa y es la conciencia ciudadana esto es muy importante la velocidad dentro de las ciudades no tiene por qué ser alta ¿de acuerdo? y tenemos que respetarnos todo apostemos por la movilidad sostenible ecológica de los patinetes de las bicicletas de los patinetes bien ordenados de las bicicletas y seamos conscientes de que todos esos medios de desplazamiento harán de una ciudad más moderna más europea como la que queremos y sobre todo accesible como es la que queremos para nuestro municipio de San Bartromé ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, alcalde Alexis Tejera ¿qué tal? Buenas tardes yo andando en esto precisamente le iba a preguntar por eso por la velocidad de las bicicletas porque claro si hablamos de ciclocalles hablamos de que al mismo tiempo combina el tráfico rodado las bicicletas y los peatones y aquí da la sensación de que cuando ponen un carril bici es para hecha carrera es decir y no tiene nada de movilidad cuando lo lógico yo creo que hay ciudades en las que ya está implantado el uso de la bicicleta como medio de transporte que tú convives perfectamente peatón y ciclista porque las bicicletas van a una velocidad normal y corriente pero aquí resulta que de repente te encuentras alguien que está haciendo un sprint y dices bueno pero si esto no es deportivo digamos sino para movilidad para moverte de un sitio o incluso para pasear con lo cual la velocidad debe estar muy controlada para evitar que el problema sea peor incluso pero Valentín yo lo que entiendo y no sé y me lo puede aclarar el alcalde que lo que pretende el ayuntamiento es que se pueda mover la gente del municipio por esa ciclocalle con cierta seguridad claro de eso se trata vamos a ver efectivamente mira hoy salió una norma a nivel no sé si europeo o nacional la tengo que leer donde se reduce la velocidad dentro de los núcleos poblacionales a 30 km por hora que es la velocidad que nosotros vamos a permitir ahí por lo tanto viene que ni pintado como se dice efectivamente la intención es que en esa ciclocalle se circule con responsabilidad y que haya una vía marcada para que todos circulen bien y cómodamente y se permita esa conexión entre ambos municipios entre los municipios que nos flanquean debido insisto a la imposibilidad de pintar una vía dentro de la avenida de acuerdo eso es lo realmente importante a mi cuando en el confinamiento el desconfinamiento se bueno abrimos un poco Playa Onda salió todo el mundo a la calle la avenida de Playa Onda es muy novelera es muy novelera y se junta mucha gente bueno pues yo recibí más de 7 o 8 mensajes de familiares y de algún mayor de 80 años diciéndome Alexis gracias yo hacía ya varios años que no salía a la avenida a pasear por miedo a la circulación irresponsable de algunos prohibir siempre es un fracaso siempre es un fracaso pero hay momentos en los que se hace imposible plantear una alternativa justo en ese lado pero la hemos encontrado y se me olvidaba plantear una cosa habíamos dicho que a corto plazo vamos a marcar la ciclocalle y a largo plazo ya se está redactando el proyecto para un gran carril bici que viene sale del aeropuerto y viene por toda esa parte alta de Playa Onda que da hacia la autovía ahí si se fijan hay una gran jardinera pues en esa parte de Playa Onda irá un carril bici de acuerdo que unirá también ambas localidades por lo tanto estamos en que llega hasta Puerto del Carmen llegaría hasta el inicio de Puerto del Carmen claro llega desde el Puerto del Carmen ya los que vengan de Puerto del Carmen ya pueden subir y entrar al aeropuerto de acuerdo por el carril que hizo el Cabildo ya hace un añito ya bueno pues a partir la parte alta se va a unir a la jardinera que tiene Playa Onda y vamos a conectarlo con el puerto con Arrecife con Arrecife pero no por la avenida sino ya directamente por la en paralelo digamos más o menos a la propia carretera así será de hecho el puente porque yo creo que es una muy buena idea porque vamos algunos venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo para terminar tú querías hacer alguna pregunta pero si no yo haría una en este caso porque he oído una crítica de sus amigos de coalición canaria Alexis dice que si mis amigos son yo no he oído mal con ellos dicen que usted ha prometido muchas cosas pero que no ha ejecutado por ejemplo el otro día leía un comunicado o leía una crítica en Odo Radio en este caso que le decía que usted con el tema del Quintero el famoso terreno del Quintero que todavía dice que no se ha empezado ni se ha puesto una piedra para el famoso instituto ¿no? Bueno, bueno fin el Colegio del Quintero tiene grandes tenemos grandes retos en San Bartolomé y para desarrollar algunos como el Colegio del Quintero hace falta previamente hacer un trabajo que no se hizo por parte del anterior concejal y este trabajo es aprobar el plan parcial del Quintero para que nos entendamos en el Quintero hay una bolsa de suelo muy grande hay que ordenarla antes de acuerdo y de una vez ordenada hay que hacer las calles para que cuando el colegio se haga se pueda utilizar también en este espacio y espacio para una residencia y para una vivienda de protección social bueno pues todo esto hay que hacerlo y es un trabajo muy complicado y muy lento pero porque ya venía mal del anterior del anterior mandato me refiero bueno te lo voy a hacer claro Jorge porque no porque no había trabajo hecho en fin vamos a dejarlo ahí no había trabajo hecho ha venido la concejal actual Marlene en urbanismo y en poco tiempo pues ha garantizado el tema muchos temas importantes como el plan general que que a final de año ya entregaremos a ese plan con las correcciones y las dos reuniones que hemos tenido mantenido para que pueda ser realidad en el primer semestre del próximo año si todo sale bien el plan general nuestro plan general hombre pues ya era hora porque creo que es el único municipio que no lo tiene ¿no? si y aparte de otras cosas en las que también ha trabajado por ejemplo la insularización de las viviendas en Playa Onda estamos a punto de sacarle aproximadamente 16 millones de euros a ENA para la insularización por lo menos en principio de casi 800 o 1000 viviendas en Playa Onda con el compromiso y lo anunciaremos en breve de que se haga extensible a más viviendas en fin se ha hecho un trabajo cuando la administración se viene se viene con ganas de trabajar o si no te quedas en tu casa pues Alexis Tejera alcalde de San Bartolomé uno de los hombres que apuntan alto en el Partido Socialista bueno bueno muchas gracias un abrazo un abrazo a los tres a veces es mejor no decir que apunte alto en los partidos políticos mejor decir que está uno tranquilo porque cuando uno dice que apunta alto hay muchas escopetas por ahí apuntando no yo estoy bien en San Bartolomé y en fin muy a gusto la verdad que sí un abrazo una gracias alcalde hasta luego bueno alcalde de San Bartolomé que en fin un hombre que efectivamente poco a poco está intentando sacar adelante ese municipio que tiene muchos problemas una de las cosas increíbles es que uno de los municipios más importantes y no parece un PSOE no no porque es un hombre que va no porque es un tipo eficaz trabajador que no está con artimaña no está con confabulando no está no va a lo que va viene a lo que viene viene a resolver es otro PSOE no como si digamos exactamente a mí no me parece que es un ni para bien ni para mal pero me parece que por lo menos no va en la línea de la gente del PSOE de los alcaldes que ha habido en el PSOE por traición no quiero decir hay de todo o sea no es como se dice la excepción confirma la regla pues en este caso pues es una persona diferente y con ganas de trabajar joven y por eso tantas escopetas como tú dices no hace una política sectaria por ejemplo ahora la pregunta no se ha hecho el trabajo pero no quiero hablar tampoco hombre no meto un rejazo entre otras cosas porque el PSOE también gobernaba también gobernaba en este caso vamos nos vamos a ir vamos a hablar ahora también de algo nunca es bueno hablar de uno mismo en este caso de la misma empresa vamos a hablar del 15 aniversario que estamos cumpliendo en este caso Lancelot Televisión pero antes me gustaría ver una imagen que nos ha enviado un televidente de Lancelot en este caso esto es una cuba un tanque más que una cuba un tanque en la 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 ese tanque según nos cuenta el que nos envía la foto lleva varios meses nosotros no lo hemos podido comprobar de 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 momento hemos hablado con fuentes cercanas al consejo de la denominación de origen y dicen que efectivamente se trata de una cuba que una bueno el propietario de esa finca que creo fue recientemente adquirido por un empresario de 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 arrecife pues lo que ha hecho se ha visto obligado a poner esa cuba ahí porque está reformando todo lo que es esa esa finca que adquirió hace un tiempito ¿no? bueno el tema es doble ¿no? lo que denuncian es que ya lleva mucho tiempo esa cuba que es una construcción una construcción no es una cuestión efímera es decir que se puede quitar en cualquier momento ya está y queda todo igual pero es verdad que dicen que bueno que hay como que en fin que lleva mucho tiempo y que produce un impacto dentro del paisaje de la geria esto nosotros yo creo que que a veces es necesario hacer este tipo de cosas porque si no el bien mayor es tratar de salvar una finca ¿no? pero quizás se plantea dos cosas si la geria tiene que modernizarse y dejar que se pongan en algunas zonas específicas pues al jibes para que se pueda regar porque si no la gente tiene que hacer lo que están haciendo y por otro Carlos lo que muchos se preguntan es si esto lo hubiera lo hubiera puesto otro empresario en lugar de quien fue ya a ese empresario lo hubiera venido la guardia civil con el seprona el fiscal anticorrupción lo hubiera traído también hubieran venido todo a arreglar entonces aquí lo que se se trata de decir a esas personas que nos envió es el doble rasero con que se miran las cosas si esto lo hubieran instalado por ejemplo por poner un ejemplo Juan Francisco Rosa para arreglar una finca ya insisto ni le hubieran dado permiso el medio ambiente hubiera estado ya la fiscalía anticorrupción la había visto seprona hubiera estado con dos guardias civiles o tres para llevarse esposado al empresario pero eso lo hace otra persona ni los medios que tanto ponen la lupa pues ni han dicho nada no ni van a decir nada pero bueno al margen de eso que tienes toda la razón que es verdad es así o sea vemos aquí como cuando lo hace un empresario se pone el grito en el cielo y se trae si hace falta a la guardia civil y al lucero del alba para denunciarlo se le piden 21 años de cárcel por ejemplo y además no estamos exagerando o sea por un Belén navideño que se montó y se desmontó que produce mucho menos impacto que produce mucho menos impacto y que además era dentro del no solo no producía impacto es que estaba integrado se había integrado en el paisaje y etcétera etcétera pues ya hay que ver la que se montó que al final se archivó o sea porque evidentemente pues no había ningún tipo de delito ni de a pesar de que a pesar de que se pide pena dentro del juicio se pide pena precisamente por ese Belén navideño y sin embargo si es otro empresario pues se mira para otro lado eso es así y siempre va a ser así en la isla de Lanzarote porque vivimos en una isla tan pequeña y con tantas rencillas por parte de determinados sectores que tienen parece que tienen filias ya específicas contra determinado empresario determinados sectores que van a ir a la caza y captura y van a utilizar todo tipo de métodos sean buenos malos o regulares con tal de hacerle la vida imposible a determinados empresarios pero lo que evidencia esto es la necesidad de que se apruebe de una vez por todas de una puñeta a la vez un plan para la gería es necesario y fundamental para que las bodegas puedan desarrollarse para que el espacio se pueda mantener y se pueda conservar haciendo lo que es para lo que se ha creado que es para hacer vino para que las viñas puedan darle los estupendos caldos que nos dan y no estar pues con las cubas fuera de las bodegas las bodegas en un están en una situación de indeterminación legal que no saben muy bien qué hacer y mientras tanto pues así le hacemos la puñeta al empresario que tú has comentado antes porque al final la estrategia es hacerle la puñeta siempre al empresario por mucho que haya sido uno de los que más y mejor ha protegido la finca donde él está que es el gran problema es decir el sectarismo es decir porque aunque haya plan especial de la gería y esté regulado y tú sepas qué puede hacer y qué no puede hacer siempre habrá algún político que perseguirá al enemigo al enemigo entonces lo que hay que quitar también es el sectarismo de la política y le da lo mismo el medio ambiente le da lo mismo el paisaje le da lo mismo todo pero en fin lo digo por lo que me cuentan desde fuentes cercanas al sector vitivinícola este señor lo que está haciendo con esa cuba que es verdad que produce un impacto es arreglar una finca la que está trasplantando poniendo agua para poder que esa vid que se está plantando pues puedan crecer porque si no se mueren y que no deja de ser y que no deja de ser oye que le dejen hacer un aljibe es que si no te dejan hacer un aljibe a ver cómo vas a arreglar la finca es que este empresario tiene toda la razón para poner ahí una cuba es que no le queda otra otra cosa es que otra cosa es que si es él y no le dicen nada y si es Juan Francisco Rosa pues sí le dicen pues lo matan y que no y que es un empresario tacaño porque tú lo normal es que cojas un camión vaya y lo riegue y te lo lleve y no lo dejan de puesto pero bueno lo que hay de fondo es que la geria no se deja desarrollar solo con un objetivo con una estrategia y con un argumento que es machacar a Juan Francisco Rosa y el objetivo de este empresario el que puso la cuba ahí que lleva ya según me dicen varios meses y que produce un impacto el objetivo que persigue es bueno porque lo que está haciendo es reformar una finca yo lo único que digo es que si ese mismo buen objetivo que ha tenido otro empresario produciendo mucho menos impacto por no decir que no producía ninguno pues ahora está en la justicia intentando ver si se le condena o no vamos ahora a hablar de los 15 años de Lancelot Televisión bueno pues en este año precisamente estamos en el 15 aniversario de Lancelot Televisión es verdad que en esta época de crisis cualquier fiesta parece que queda deslucida pero en estos tiempos como estamos todavía tiene mayor mérito que un medio de comunicación que es muy costoso como es una televisión en estos tiempos de crisis todavía se mantenga y nos hayamos mantenido en este caso durante 15 años para hablar un poco del aniversario de estos 15 años de Lancelot Televisión hemos invitado al jefe de los informativos en este caso Andrés Martinón porque también nació y casi se me está haciendo viejo en esta televisión don Andrés Martinón buenas tardes ¿qué tal Jorge? bueno pues sin duda 15 años simplemente como un titular ¿qué diría usted de estos 15 años de Lancelot Televisión? pues yo creo que es un proyecto súper consolidado no sé de otra manera o no sé cómo definirlo bueno luego el otro invitado va a dar algunos datos pero la verdad que yo creo que tenemos una presencia como televisión local en una isla que no tiene ninguna televisión local en las otras islas eso yo creo que es el mensaje cuando uno va a Gran Canaria a Tenerife la gente no conoce los programas o a los profesionales o a la cadena tanto como en Lanzarote identifican a Lancelot Televisión como el periódico de la provincia o como el Lancelot también periódico bueno también para hablar de presente y futuro hemos invitado al director gerente del grupo Lancelot Medio en este caso don Javier Britancol buenas tardes don Javier ¿cómo está usted hombre? muy bien bueno su experiencia usted lleva casi ya 8 o 9 años en Lancelot 6 años ya 6 años bueno a mi me ha parecido más todavía eso a lo mejor puede ser malo bueno usted cogía un grupo en este caso Lancelot Medio que era ya un grupo con mucha historia en esta isla con mucho producto en este caso posiblemente sea Lancelot Televisión el buque o la el buque el buque insignia del grupo no cabe duda que es la punta de lanza Lancelot Medio Lancelot nace ya el año que viene se cumplían 40 años desde el nacimiento de Lancelot en 1981 y ahora mismo pues Lancelot Televisión es en la punta de lanza en esta decimoquinta temporada en ese grupo mediático que conforma Lancelot Medio Televisión Digitales Radio Prensa Escrita pero bueno también Lancelot ha vivido todo ese cambio en la digamos en la parte mediática desde nació como prensa escrita hasta bueno lo que es pues un medio un grupo mediático muy vinculado hacia lo digital en este caso bueno no se si ya tenemos en este caso creo que está en ah bueno no lo tenemos todavía porque queríamos conectar porque también ha sido un hombre fundamental para el desarrollo y la imagen seguramente está muy asociada de esta televisión con esta persona que es Sergio Calleja que fue uno Andrés de los primeros que presentó los informativos del fin de semana además de hacer varios programas en esta televisión si además yo lo recuerdo porque el café de periodistas al principio en la primera temporada por lo menos tú lo dirigías y lo presentabas pero Sergio y yo siempre estábamos o sea Sergio ha sido como un super colaborador no era un hombre de plantilla porque él estaba también en Onda Cero y luego ha tenido su propia productora y su radio pero Sergio ha sido un motor siempre ha facilitado noticias información es un gran profesional y de hecho todavía y eso que ahora está saliendo menos pero mucha gente identifica a Sergio Calleja lo identifica con esta televisión o no don Sergio muy buenas tardes me voy a sonrojar me voy a sonrojar no sé si me escucha si le escuchamos está usted creo que en Madrid si desde hace dos meses estoy en Madrid haciendo radio y por cierto echándolos mucho de menos vale me están diciendo desde el sonido que creo que se está acoplando si no me equivoco la televisión o el sonido que usted está oyendo también ahí en su casa bueno don Sergio ¿qué recuerdo le trae a usted de esos primeros comienzos de Lancelot Televisión que era un proyecto realmente donde todos más o menos estábamos involucrados era un proyecto también hacíamos con mucha fuerza dentro del panorama que no era poco de competencia que había en aquellos momentos creo que eran cinco o seis televisiones más todo con buena calidad y nosotros pues tratamos de dar el callo también para meternos en ese mercado mira voy a bajar el sonido del teléfono para que no se acople y suelto el rollo vale para que no haya problemas porque si no Fran y el equipazo que tiene por cierto en realización a lo largo de los 15 años Fran creo que es el único que se mantiene y le quiero mandar un fuerte abrazo también al amigo Fran recuerdo muchas cosas Jorge, Javier y Andrés Martín y a todos los telespectadores lo que tengo aquí en la cabeza es lo que me dijo nada más empezar la que en su día yo no sé si era Presidenta del PP o Delegada del Gobierno que era Loli Luzardo me quedé impactado porque al principio pues las recomendaciones que nos daban para aparecer en la tele era que te agarraras te pegabas bien la barrigota la barrigota te la pegaras bien a la mesa de donde están ustedes y te agarraras para que no te movieras nada ya que yo particularmente muevo mucho y parecíamos como Ninot y era como muy fingido los inicios eran realmente era complicado la poca experiencia que teníamos eran realmente en momentos hasta yo creo que graciosos medio ridículos medio extraños porque nadie creo que nadie teníamos una experiencia suficiente como para arrancar posiblemente tú eras el más que tenía el que más tenía experiencia posiblemente eras tú sobre todo en medios en medios audiovisuales ¿no? pero bueno venía de la televisión canaria pero no era mucho en comparación con el duro trabajo que se hace en una televisión insular bueno una de las características sin duda que ha tenido esta televisión ha sido además de tener una programación amplia y yo creo que muy fuerte inicialmente nacimos con una pero había un armazón que era el noticiario en este caso los informativos Andrés era la entrevista del día que han pasado diversas personas ahora la sigue José María de Payante y también este programa café de periodistas pero teníamos muchas cosas también teníamos programas especiales desde las principales romerías de la isla teníamos retransmitíamos todas las fiestas de en este caso de San Ginés todo esto nos hizo posicionarnos rápidamente en ser en los de mayor audiencia de la isla si si las romerías los programas yo recuerdo los programas de las elecciones los programas especiales de las elecciones yo me acuerdo el primero que fue en 2007 y fue como un año de preparación y me acuerdo que un amigo mío se casaba el día de las elecciones y yo podía haber ido a la boda que era en Gran Canaria el sábado por la noche pero dije digo Juan Luis se llama Juan Luis digo no puedo ir no puedo ir porque digo no puedo ni beberme una cerveza mañana es como todo y era el esfuerzo de gente joven que probamos una nueva experiencia y la verdad que luego pues iban saliendo bien también bueno fuimos mejorando o fuimos aprendiendo según los errores y la verdad que había cosas fue un momento difícil había gente televisiones que ya estaban rodadas y fue duro competir yo había veces que veía informativos y cosas que sabían y Andrés en esos programas especiales que bueno han pasado personas de presentadoras aquí vemos a Yara a nuestra querida Yara que fue una también de la primera que comenzó el Lancelot y Yara tuvo su su magazine y Yara fue nos quitaron a Yara la televisión que no nos la robó porque Yara es una profesional tiene una capacidad Yara tiene puede entrevistar ahí estamos José Mere y yo puede entrevistar Yara podía entrevistar a Paulino Rivero y luego entrevistar a una artesana y tenía una gracia con uno una seriedad con otro la verdad que es una gran es una fuera de serie es una fuera de serie como comunicadora y yo siempre cuando le hicimos la prueba hay que reconocer que nos sorprendió a todos no solo por el estilo y por saber estar sino la memoria que tenía le dimos un texto me acuerdo de 30 párrafos de 30 líneas y oiga se lo leyó en 5 minutos ya lo dijo exactamente igual era una máquina en directo en directo es muy complicado después la historia de Yara que fue un programa que yo participé muy directamente con ella en la producción la verdad que ahí estoy viendo a Ainhoa bueno a todos los compañeros José María que también fue fundamental en esta televisión en los inicios Laura, Diana ahí está Laura Ruiz en fin que ha pasado Usoa también que ha sido también fundamental en este caso Javier está claro que uno de los principales valores que puede tener una televisión es el activo de personal cuando llegaste tú aquí te encontraste quizás en este sentido con un equipo ya muy bien formado yo creo que lo que ha caracterizado Lanzelo estos 40 años prácticamente y en estos 15 en televisión en particular eso es el personal no el personal que aparece delante de las cámaras sino el que está detrás al final estás hablando de un grupo entre colaboradores y personal propio de más de 20 personas que en diferentes estamentos en diferentes canales pues hacen lo que es Lanzelo en los medios siempre en una empresa y sobre todo una empresa de servicio lo más importante es el personal ¿cuántas personas han podido pasar en estos 40 años? Jorge a lo mejor un par de centenares de personas en diferentes estales bueno pues al final ha sido cuna de periodistas y de gente joven y bueno pues ese es el mayor bagaje si a eso le sumamos pues un trabajo digamos organizado coordinado donde una empresa que se trabaja desde la base y todo el mundo sabe más o menos lo que se tiene que hacer y se trabaja de forma eficiente bueno pues conseguimos un grupo mediático con una fuerte presencia no solamente en Lanzarote sino en Canarias ¿no? como un grupo mediático que como antes decía comprende canales tan dispersos como la televisión digital radio prensa escrita y redes sociales que no olvidemos que ha sido otro gran canal de comunicación o mal llamado un canal de comunicación pero es informativo en el que bueno pues también tenemos que estar y que hace apenas 6 años no estamos en las redes sociales y que hoy día somos el grupo mediático de Lanzarote de mayor seguimiento y con mayor número de seguidores en redes sociales ahora estoy viendo Javier mientras tú estabas hablando y Andrés bueno la matiné que era un programa un magazine con cierto nivel que presentaba Yara y costaba mucho muchos recursos muchas cámaras muchos editores esos programas son complicados bueno es verdad que en este sentido hay que decir que todos los medios de comunicación están atravesando atravesaron poco a poco nosotros nacíamos con 17 trabajadores en plantilla más 7 o 8 colaboradores además de contar con productoras que trabajaban con nosotros claro todo esto ha cambiado porque el panorama bueno es que desaparecieron de las 5 o 6 televisiones desaparecieron en un momento determinado todas todas nos quedamos solo en el panorama porque no era por culpa de ellos es que las dificultades económicas que había eran impresionantes nosotros asistíamos entre otras cosas porque teníamos unos socios empresarios que apostaron por esa televisión y sobre todo por hacer una televisión de calidad en torno a lo que ellos creían que Lanzarote ya era una isla distinta dentro del contexto de Canarias no cae duda que al final cuando uno también se prepara desde el punto de vista empresarial independientemente de que esto sea un negocio difícil pero también lo es una zapatería también lo es un restaurante lo que hay que saber es adaptarse y adecuarse no cae duda que cuanto antes hablamos de programación actualmente contamos con cerca de una veintena de programas donde hay una columna vertebral desarrollada de forma directa por nosotros informativos entrevistas tertulias programas de deporte y a eso se le suman otros 10-15 programas vinculados a ese modelo mixto que llevamos en televisión con productoras programas de motor programas de moda programas de música programas en definitiva diferentes opciones que al final pues bueno pues le dan a una programación local lo que persigue la audiencia esa parte de localidad de pertenencia un territorio fragmentado como es Lanzarote y además con un buen posicionamiento no olvidemos que tener ahora mismo el nivel de audiencia relativo en share mayor de toda Canarias como televisión local como antes decía Andrés un 5,7% para que hagamos una idea la cesta en Lanzarote está en torno al 5% eso demuestra que hay una preocupación hacia lo local hay un share diario de más de 8 mil telespectadores diarios y con un seguimiento de más de 30 mil al mes lo cual bueno son posicionamientos estamos hablando de niveles que eso no se ven en televisiones locales en Península y que bueno eso además junto con las sinergias con otros canales pues que permiten que la televisión no solamente sea conocida por la propia televisión sino en términos también nos ven por streaming app nos siguen a través del digital por la televisión bueno pues todo eso hace que al final pues Lanzarote sea un medio relativo bueno y hay que decir que ahora estaba viendo a Manolo García Deniz que no solo estaba como colaborador desde el inicio y que yo tengo que personalmente como amigo agradecerle siempre el que haya apostado por estar aquí a pesar de en fin de la circunstancia diversas circunstancias que ha pasado él y nosotros pero en cualquier caso es un hombre también fundamental en el apartado de opinión pero también hizo programa también lo hizo Carlos Inza si lo estábamos viendo antes imágenes han sido gente de la casa que la verdad que además excelentes profesionales con sus medios de comunicación y que daba también ese plus de calidad Lanzarote Televisión es consultado y también yo creo que con el tiempo y lo que estaba diciendo antes Javier una implantación y la porque a mí me encanta cuando yo hago informativos mucha gente dice la entrevista al día pero yo para mí mi bebé es los informativos y yo por ejemplo a mí me encanta cuando va a la noticia va al digital va a redes sociales y yo cuando le digo a alguien digo tú tranquilo que esto se va a ver se va a ver porque no porque mucha gente dice dale un impulsito un empujón a esto y está todo muy bien relacionado es una empresa como decía yo creo que no sé si el grupo del día o alguno de Tenerife lo que tiene todo es muy complicado tener radio, televisión o sea hay grupos importantes que necesitan la provincia pero no tienen todas las patas que tenemos nosotros y eso tiene su mérito también evidentemente evidentemente bueno nosotros hemos salido a la calle a hacer una encuesta rápida que te lo tengo que agradecer a nuestro colaborador en este caso Leandro Martín y al compañero Juan Cruze que es nuestro reportero cámara ellos han conseguido que la gente diga esto sobre el 15 aniversario de Lancelot si lo veo lo suelo bastante gracias que ahí tenemos una televisión de verdad que con mucha calidad suelo ver mucho el café de periodista con Jorge Col la entrevista del día también la suelo ver con Andrés Martín y Agüita Agüita sobre todo también la veo que está muy bien y entretiene bastante la verdad muy bien ¿qué es lo más que le gusta? café de periodista si lo más que me gusta es eso ¿cree usted que el café está floja hay que hacerlo más fuerte o Jorge va bien en la línea? Jorge va en su línea para mí bueno a mí la televisión me gusta todo porque es una emisora que está aquí ni de todo de todo lo que se pueda redir en lo que cabe aquí a esto y a mí hay que muchos programos muy buenos y eso que están trabajando muy bien lo que me parece a mí tanto las noticias como los programas pues la verdad que sí porque café de televisión es un programa que emite todos los días así con cosas de Canarias y lo veo bastante bien porque tenemos formas de informarnos con ese medio lo mejor la noticia es el que informa a toda la isla de todo lo que está pasando y de todo un poco bueno pues esto de alguna manera es una encuesta sin ningún carácter científico pero sí demuestra luego con nuestro propio sondeo de que efectivamente como bien decía Javier y también decía Andrés pues hemos logrado penetrar desde hace ya mucho tiempo en lo que es la sociedad lanzaroteña y sobre todo también que es un objetivo de cualquier sociedad tener opinión pública y crearla en este caso en la isla de Lanzarote bueno para despedir al amigo Sergio que está que está ya en Madrid muy entretenido Jorge muy entretenido bueno Sergio pues como ves Sergio pues no sé si has visto alguna de las imágenes de toda esta gente y a mí me ha dado mucha añoranza no porque éramos más jóvenes que también sino por ver el tipo de programas que llegamos a hacer en esta televisión que yo creo que tenía cierta calidad también Tomás López hizo unos programas magníficos muy buenos y no digo nada del amigo de Tierra Quemada Tierra Quemada Goyo Cabrera Goyo Cabrera en fin una serie de programas que tenían un cierto nivel que no es por nada pero que las televisiones locales en Canarias difícilmente podrían hacer en aquellos momentos ¿no? a mí me siguen preguntando por muchos programas que han desaparecido uno de ellos uno que tuve el honor de dirigir como más cuentos que calles todavía la gente me dice bueno y no me puedes llevar a mí o puedes llevar a mi padre de tal ese fue y déjame decir antes de despedirte de despedirme primero recordar la figura de ese de esa periodista que tienes a tu izquierda que es Andrés Martinón que ha sabido aguantarte Jorge que sabe también eso no es fácil que es un hombre que tiene más paciencia que nada en el mundo que hay que reconocer que sin Andrés eso no sería lo mismo y tú lo sabes y ahora lo digo aunque esté lejos no porque sea cobarde sino porque era así y quiero recordar también una entrevista que hiciste sospechosamente desaparecer por el actual presidente Pedro Sánchez y que tuvo el honor de dirigir cuando era diputado en las cortes aquí un desconocido diputado un desconocido diputado de hecho yo recuerdo que me lo trajo en el voy a ser el sentido de la palabra Pepe Juan el alcalde actual de Aría cuando eso José Juan no estaba ni siquiera de alcalde estaba en la oposición y me lo trajo aquí y yo recuerdo que José Juan para venderme la moto de que de que si lo podíamos traer en el café de periodista me dijo no no esto es un diputado y va a tener mucho futuro me decía era un tapado que era lo que siempre me decía José Juan cada vez que traía a alguien pero en cualquier caso si es cierto que tuvimos la mala suerte que a Pedro Sánchez le hicimos una tertulia aquí una entrevista que yo estaba afónico y yo estuve hablando con él fuera hasta que entró pero esa entrevista y este programa de café de periodista lo presentaste tú Sergio y desapareció como se como ocurrió eso se borró no lo sé los técnicos tendrán que saber bueno a ver hay una capacidad y tú no puedes guardar todo entonces en una de estas a lo mejor por tener que ir liberando pues no sé en una algo a eso los duendes siempre se habla de los duendes de la televisión pero es cierto nosotros tuvimos y perdón la palabra varias cagadas también tuvimos una entrevista con Michael Dukakis pudo haber sido el presidente de los Estados Unidos de América y técnicamente el sonido era horrible no se pudo emitir fue de Yara para allá y lo de Pedro Sánchez tener a Pedro Sánchez es verdad lo que tú estás diciendo aquí nosotros nos llegan yo entrevisté a Pablo Casado y tú dirás a Pablo Casado o a Abascal pero son cuando todavía no los ofrecen los partidos porque los quieren dar un impulso después ya llegan arriba y ya no los vuelves a ver y a Pedro Sánchez ya nos ha pasado por aquí tuvimos a Rajoy también una entrevista a dos creo que era entre Sergio o José María y yo bueno ahí tienes imágenes creo que de esa fecha de esas cosas que luego no sé si se verán esa entrevista que hombre también fue importante también tuvimos a Yolanda a la que fue vice a la que fue vicepresidenta del gobierno de Rajoy ¿no? a Soraya a Soraya Soraya y también es conocido y famoso los bucles de Jorge Gol con los nombres eso es para ser a veces incluso es cierto alguno bueno don Sergio con usted no me equivoco muchas gracias de verdad por estos 15 años y aunque ahora estemos un poco más lejos pero en cualquier caso estamos a simplemente una hora y media o a dos horas y media de distancia buenas tardes un abrazo a todos a Javier a ti a Fran y a mi querido Andrés Martino un abrazo bueno yo me acuerdo perdona hablando de nombres me acuerdo una vez que entrevistamos a Astri y empecé yo diciéndole Gladys y luego le dijo Sergio le dijo Gladys también pero claro al final Jorge tenía que decirle y lo dijo también dijo Gladys eso le ocurría a algunos comunicadores también de la isla que a Gladys la confundía con Astri y a Astri con Gladys una cosa curiosa a veces con los nombres bueno para terminar pues ya se nos acaba el tiempo Javier simplemente el futuro es bastante incierto en todos los medios de comunicación usted lo sabe nosotros hemos hecho vamos lo que hemos podido para poder mantener esta televisión que no es fácil pero también el grupo porque esto se complementa todo todos los productos estás hablando estás hablando de una empresa de servicios donde su coste que a su vez es su gran ventaja competitiva es la parte de personal no estás hablando de una industria no estás hablando de producto final estás hablando de un servicio futuro bueno pues el mundo cambia el mundo cambia rápidamente pues hace 40 años comenzó este grupo con prensa escrita y era su referente pues el referente es la televisión y ya está a la par con lo digital y por donde tiene que ir la televisión pues en fin no se descubre nada es la parte digital hemos ampliado mucho en estos últimos años precisamente por apostar por muchos de los programas o muchos de las noticias hacerlo a través de Lanzero Digital y bueno pues todo eso al final el internet el streaming y el estar ahí pues eso va a ser el futuro próximo seguir siendo un grupo mediático que con diferentes canales somos el único grupo mediático con todos los canales que hay en Canarias y que bueno eso a su vez nos dificulta también porque estamos en una isla como estamos pero el futuro bueno pues se presenta pues apasionante en la medida en que vemos un revulsivo en la parte esta de medios de comunicación hemos aguantado 40 años y espero poder aguantar otros 40 años bueno lo cierto es que por ganas no va a quedar por ganas no va a quedar las cosas están muy complicadas en todos los medios de comunicación sobre todo los medios de escrito lo están pasando muy mal los escritos me refiero no de escrito porque hay que decir en papel en el soporte de papel antes decíamos que el periodismo no está en crisis el crisis está en el modelo de negocio efectivamente entonces hay que buscar ese modelo de negocio pero no se sabe muy bien periódicos cabeceras tan importantes como puede ser el país pues están replanteándose porque claro ya se llama el país el gran periódico digital lo venden como el gran periódico digital porque el futuro el futuro parece que va por ahí ¿no? y se está complicando mucha la cosa a mi me da lo que ha dicho o sea ha sido importantísimo los medios de comunicación en esta pandemia y sin embargo el ser estar indirectamente depender de las empresas y en este caso son las empresas turísticas pues nunca nos han visto tanto y luego nunca ha habido tantos problemas económicos ¿no? y la verdad que el esfuerzo que se está haciendo y también todos los compañeros que han bueno que se ha hecho un esfuerzo también por ellos o se intentará hacer pero si es cierto que somos más fuertes que nunca o me da la sensación de que cuando vamos a la calle a mí a lo mejor a ti sí pero a mí tampoco me venta y gente que te para y que te dice y yo creo que fue porque dábamos la información que requería la gente quería ver estaban recluidos querían ver qué estaba pasando fuera no podían salir hay un dato claro 20.000 visitas diarias recibimos en Lancelot Digital y desde marzo con la pandemia estamos en una media de 40.000 visitas diarias en un medio digital de una isla pues que tiene lo que tiene de población sí, sí, sí bueno la verdad que gracias a todo el equipo a los que estamos ahora pero a los que han estado durante estos 15 años todos ellos han aportado su granito de arena para que hoy Lancelot Televisión siga vivo y sobre todo que esperamos seguir vivo unos años más esperemos por lo menos muchas gracias muchas gracias y mucha suerte también agradecerle también el gran trabajo que ha hecho por mucho que diga Sergio yo siempre reconozco yo soy un hombre que reconozco las cosas tarde pero siempre las reconozco buenas tardes muy venga don Andrés muchas gracias y a todo el equipo que está ahora en este caso a Frank pues a Frank Luis que es un hombre fundamental pero también lo es Leo Teo también lo es Juan Cruces que está haciendo un trabajo magnífico como reportero ya mucho más que un operador de cámara lo has dicho tú un reportero es un reportero gráfico efectivamente Laura en fin toda la gente que todavía continúa aquí presente en Lancelot Televisión un fuerte abrazo a todos ellos y también a todos ustedes por seguir siendo fieles buenas tardes 20 20 20 20 20 20 20 20 22 24 25 22 25 27